Buenos días, Míster. El Diego Almendres, del Correo de Burgos. ¿Cómo está el equipo después de una semana de, por fin, un poco de continuidad en el trabajo, físicamente, mentalmente, los resultados que se están produciendo esta semana? ¿Cómo afecta un poquito a todo? ¿Cómo se encuentra el equipo? Bueno, pues el equipo ha tenido que recargar baterías, así lo ha hecho. Como has dicho, no solo físicamente, sino física y mentalmente. La semana pasada fue una semana dura para nosotros, ya no solamente por lo físico en cuanto a los partidos, sino por lo psicológico en cuanto a que los resultados encima no acompañaron, que eso a veces te da fuerzas para que físicamente incluso puedas creerte un poco más, o tener la sensación de que das más. Pero bueno, esta semana hemos pasado página, hemos analizado, hemos dado una vuelta a todas las cosas que hemos hecho la semana pasada, y bueno, pues el equipo está, yo creo que ahora mismo, recuperado en todos los aspectos para volver a competir, porque nosotros sabemos de la importancia que tiene cada partido para nosotros, cada punto, cada día de competición, y por tanto no podemos dejar pasar ningún momento. Entonces, bueno, en el aspecto general y global, el equipo está preparado y con ganas de competir, ¿no? Tenemos a todo el mundo disponible, excepto a Unai de Zaval, que está por tarjetas, el resto está todo el mundo disponible, algunos con algunas molestias, como siempre, pero bueno, vivimos los futbolistas, vivimos y estamos acostumbrados a competir con molestias casi de constante, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo preparado y dispuesto, sabiendo que tenemos un duro ponente. Buenos días, Julián, Jorge Navarro de Marca. Te quería hacer dos preguntas. Una, se vierte un debate últimamente, sobre todo por el interés que tiene en los entrenadores, en reclamar que se pare la categoría cuando hay convocatorias por selecciones de jugadores. Me gustaría que me dieras tu opinión. Y la segunda, ayer ganó la Real Sociedad B, eso nos deja en zona de descenso, si eso genera algún tipo de presión para el partido de mañana. Gracias. Sí, bueno, en cuanto a la primera cuestión, yo a día de hoy, a día de hoy y para esta temporada, estoy absolutamente y rotundamente en contra de que se paralizara la competición. Y voy a dar mi explicación desde nuestra perspectiva. Nosotros sabiendo que cada mes y medio hay un break internacional, hemos rehusado fichar jugadores que fueran internacionales. Por tanto, hemos elegido jugadores no internacionales para aprovechar esa norma que había y no quedarnos con menos jugadores. Eso iba a veces en detrimento un poco de la posibilidad de fichar muy buenos jugadores. Pero claro, un equipo como el Burgos, que cada mes y medio le quites diez días a un jugador, pues evidentemente el daño era tremendo. Otra cosa es que me digas, que si la temporada que viene se va a hacer ese break y los equipos de segunda también van a hacer ese break, nosotros nos apuntemos a ese carro, evidentemente. Pero a día de hoy, absolutamente en contra. O sea, los equipos que se están quejando, en la mayoría de los casos, no todos, tienen un gran número de jugadores y un gran número de jugadores importantes. Y bueno, ellos ya sabían esta norma. Por tanto, no creo que sea justo reclamar ahora que te tengas que parar la competición. Yo creo que la competición tiene que continuar porque las normas estaban escritas desde el principio. Por tanto, yo creo que hay absolutamente y rotundamente en contra de que se paralizara la segunda división A, excepto acuerdo posterior para temporadas siguientes. En cuanto a lo de la Real Sociedad B, bueno, precisamente hoy lo he hablado con los jugadores. Nosotros no nos tiene que preocupar en absoluto lo que hagan los demás. Evidentemente, es mejor estar fuera de la zona roja, claro que es mejor. Es mejor estar cinco puntos por encima, evidentemente. Pero nosotros tenemos un objetivo, tenemos que ir a lo nuestro, a donde realmente tenemos responsabilidad y opciones de poder hacer algo. Que ayer ganara la Real B, pues evidentemente, bueno, pues nos ha metido un puesto más abajo. Pero tenemos que ser sensatos. Hoy lo comentábamos también, tenemos que estar acostumbrados a vivir en el alambre del equilibrista que sabe que abajo está el vacío, pero que tiene que tener calma, tiene que tener seguridad en lo que hace para no caer a ese vacío. Y ese es nuestro objetivo. Nosotros sabemos a los puntos que tenemos que llegar, tenemos unos objetivos marcados por bloques e intentamos llegar a ellos. Entonces, más allá de lo que hagan nuestros rivales, ojalá que perdieran cuatro siempre y esos cuatro se quedaran descendidos. Y así ya nos librábamos. Pero la realidad de la competición te dice que los equipos o el cuarto suele estar muy cerca de los 50 puntos. Más allá que sea la Real B o el equipo que sea. Porque ya he dicho alguna vez que a lo mejor a final de temporada nos sorprendemos con algún equipo que ha venido de arriba abajo y algún otro que ha salido de abajo hacia arriba. Así que paciencia, calma y a ser ese club que se sabe sostener en estas dificultades. Hola, Julián. de un crecimiento exponencial de su club no solamente a nivel deportivo sino a nivel global. Yo creo que en eso son ejemplo a tomar en cuenta para esa continuidad también que se está dando y que veamos que con el trabajo bien hecho las cosas al final, sean más pequeños, más grandes, suelen ir hacia adelante. A nivel de juego que era lo que tú me preguntabas es un equipo para que nos hagamos la idea es un equipo global, completo. Quizá no tiene las individualidades que pueden tener otros equipos Almería, Las Palmas, Eibar pero en el global del juego en el global de la forma de competir es un equipo tremendamente difícil con muy buena gente por fuera laterales largos París-Adot o Ríos-Reina con gente que se te mete por dentro o extremos que son capaces de ir por fuera o por dentro caso de Naranjo arriba delanteros de la talla de Juli o de Sergi-Enric bueno, atrás también buenos centrales en el global tienen una muy buena plantilla y luego una idea de juego pues muy clara, ¿no? Es un equipo que quizá no sea tan dominador del juego pero que es capaz de cuando te domina llevarte por fuera hacer centros meterte el balón por dentro con los delanteros hacer conducciones hacia adentro es un equipo muy completo que es difícil de meterle mano pero que creemos que si hacemos las cosas bien pues podemos estar dentro del partido pero nos va a obligar como el día del Zaragoza era una situación similar si nosotros hacemos las cosas bien sabemos que tenemos opciones de partido pero hay que rematarlo o sea, de nada vale el fútbol profesional es tremendamente frío aquí vale la victoria vale la victoria lo que pasa que para llegar a la victoria hay un camino y hay una forma de llegar hasta ella y nosotros tenemos nuestra forma de llegar hasta ella cada vez que hacemos las cosas bien y cada vez que somos completos tenemos muchas opciones de partido sin embargo cuando dejamos de hacer cosas somos muy débiles y esa debilidad no queremos mostrarla por tanto nos va a obligar a ser muy fuerte y a hacer muchas cosas del juego muy bien ante un equipo como digo muy completo Juan Carlos Moreno del Diario Burgos ha sacado usted el tema del Zaragoza el otro día se lo pregunté también a Zabaco el Burgos controló el partido estuvo más cerca de ganarlo que de perderlo y usted lo ha comentado varias veces a partir del minuto 70 puede pasar de todo ¿ya ha pensado cómo evitar eso? lo que he pensado más es en sacarle provecho o sea en los partidos cada vez más en el fútbol nos estamos dando cuenta por eso cuando hablamos de suplentes y titulares a veces el grupo que entra de fuera los que entran después a partir del 60 70 normalmente suele ser a partir de la hora de juego hay un partido diferente a partir de la hora de juego y esa gente que muchas veces te guardas que a lo mejor te tachan de calificativos es porque tú tienes un plan de juego sabiendo cómo es tu rival y en el que dices ostras como pase esto si tengo esta arma y esta otra arma voy a hacer mucho daño por ejemplo armas de velocidad o de más desborde que tengas a lo mejor las metes de principio y es más difícil que hagan daño porque está todo el mundo muy concentrado al principio muy fresco físicamente y es mucho más difícil hincar el diente a un equipo de esa manera sin embargo cuando va pasando el tiempo los jugadores se relajan más ya las vigilancias o ciertas situaciones son más sencillas de poder deshacer y eso provoca que tú a veces te dejes en esa segunda línea o es cierto tipo de jugador que sabes que te puede ayudar entonces bueno a partir de minutos 60 o 70 los partidos se nos han metido en una dinámica un poco loca y queremos intentar controlarlo un poquito más para que la dinámica loca sea para el rival no para nosotros lo que sucede es que los últimos días pues hemos ido por detrás en el marcador sobre todo fuera de casa y eso nos ha obligado a dar ese paso hacia adelante bueno vamos a ver si esta vez estamos acertados acertamos con la estrategia de partido y acertamos con la alineación que saquemos y somos capaces de hacer un buen partido que estoy convencido de ello hola Julián Javier Peñacova de Burros Deporte el otro día una de las novedades en Almería fue la titularidad de José Antonio Caro en la portería no sé cómo valora su actuación y si a partir de ahora va a haber rotaciones en la portería entre Alfonso Herrero y Caro a lo largo de estos partidos que vienen pues mira tengo una suerte tremenda tengo dos porteros de un nivel muy alto hasta ahora había estado jugando Alfonso el día pasado decidimos meter a José Caro y en ningún caso fue porque Alfonso estuviéramos descontentos con lo que está haciendo en absoluto creo que está haciendo un muy buen trabajo pero sí pensábamos también que bueno pues que el único jugador todavía de la plantilla que no había debutado en el equipo y que además le habíamos traído pues como un jugador también importante ¿no? pues que que nos mostrara que nos podía aportar ya lo sabíamos pero durante los partidos no habíamos podido verlo porque en pretemporada como sabéis no pudo estar con nosotros bueno pues nos vimos lo que nos podía dar en Almería y ahora nos toca a nosotros decidir evidentemente teniendo dos porteros del nivel que tengo no sé decirte si van a rotar o no porque no es una palabra que me guste mucho y menos con los porteros pero sí es posible que dependiendo de cada circunstancia podamos manejar un portero u otro pero esto no va a ser una matemática de que juegue dos este y otros dos aquel otro para que no me den problemas para que no me den problemas y así están los dos contentos mentira ni estarían los dos contentos y yo sería mal gestor creo que tengo que sacar al que en ese partido nos dé más más posibilidades ¿no? no te voy a dar más pistas porque lo tengo decidido pero pero bueno iremos contento y antes tengo que decírselo a ellos por supuesto hola Julián Álvarez de Revolución te quería preguntar por el rival de mañana ya que cuatro cuatro jugadores han sido exjugadores de la Ponfergadina y tres de ellos han jugado con con Bolo no sé si tendrán ese plus de motivación yo personalmente creo que cuando juegas contra un ex cualquier jugador le gusta le gusta le gusta jugar contra sus ex y eso le motiva pero sobre todo es al principio del partido luego durante el partido va a depender mucho más de la dinámica que coge ese partido pero bueno ya sabemos que han jugado en la Ponfergadina que son jugadores que además le tienen especial cariño al equipo que su entrenador ayer habló muy bien de la relación con ellos y y y de cómo cómo se han comportado en en Ponfergadina y cómo se están comportando en Burgos y por tanto sí que es una buena motivación para ellos pero nada más que nada mucho más importante que lo que son en realidad los tres puntos que para nosotros son vitales en cuanto a volver a sentirnos bien y y bueno pues tener sensaciones de que seguimos vivos en la competición y de que se nos toma en cuenta yo creo que cada vez se nos toma más en cuenta pero tenemos que dar un pasito adelante tenemos que dar un pasito adelante en la solidez en la solidez de que no tengamos ese ya lo he dicho alguna vez doctor Jekyll y Mr. Hyde no vamos a ver si somos más constantes aquí en casa nos estamos comportando de manera yo creo que muy muy constante y muy buena y nos hace falta agresividad también de cara a la portería rival nos hace falta constancia a lo largo del partido nos hace falta equilibrarnos un poquito mejor nos hace falta todavía cosas y bueno pues yo creo que en el trabajo del día a día estamos en ello los jugadores están con una predisposición tremenda les veo otra vez con muchas ganas de competir y por tanto eso me hace ser muy optimista otra cosa es que tuviéramos una bolita aquí y viéramos si mañana vamos a ganar o perder yo deseo con todo mi corazón ganar y creo que vamos a pelear por ello pero no lo sé con certeza has puesto antes a la ponferradina como un ejemplo a seguir quizá también sería interesante ver cómo ha confeccionado una plantilla que si la vemos muchos de sus jugadores vienen de categorías inferiores que han jugado muy poquito han aparecido muy poquito en primera en segunda división y muchas veces porque pertenecían a equipos filiales quizá ya de cara a ese mercado de invierno ese refuerzo que nos hablaba Michu no sería mal el mirar hacia abajo a primera federación jugadores que quizá tengan más hambre y que fichen con más facilidad por el Burgos es una pregunta y otra es también nos has hablado de los problemas que estamos teniendo a nivel de juego en esos últimos minutos donde todo se revoluciona y que ahí quieres ganar pero no es un problema que te pueda preocupar los arranques que hemos jugado como visitantes donde hemos encajado muy pronto y que eso de momento no está pasando aquí pero que se pueda trasladar aquí sí vamos por partes la primera cuestión vamos a ser realistas la Ponferradina está fichando jugadores de un nivel alto Senji Enric no viene de abajo París Adot no viene de Aranjo espera espera que sigo Naranjo es un jugador que viene del extranjero con un bagaje por ejemplo Agus Bedina que viene del Cornellá es un jugador de segunda B efectivamente yo creo que es importante evidentemente claro nosotros tenemos que mirar el mercado donde realmente podemos fichar si nos vamos a ir al mercado de primera va a ser complicado va a ser muy complicado ¿qué mercado es el nuestro? pues evidentemente dentro de España pues tenemos la primera REF que es un mercado que podríamos acceder a algunos jugadores la propia segunda división y luego competiciones extranjeras depende de qué nivel pero Portugal Bélgica hay competiciones que se adaptan a el tipo de fichaje pero ahí la Secretaría Técnica que lleva Michu bueno pues tiene un trabajo espectacular hecho en cuanto a scouting con todos los jugadores de diferentes nacionalidades de diferentes competiciones que pueden ser accesibles a fichar lo que no ponemos es fichar a Cristiano Ronaldo eso ni siquiera está dentro tenemos que ir a lo que creemos que podemos ser acceder entonces todavía no toca hablar de eso vamos a esperar a que llegue Navidades pero probablemente ya lo ha anunciado Michu que en Navidades tendremos que retocar cosas porque creemos que tiene que ser así no por otra circunstancia lo que pasa que eso se lo dejo a ellos saben cuál es mi opinión saben cuál es lo que yo me gustaría o lo que me gustaría para completar y a partir de ahí es que nos queda hasta diciembre mucho trabajo porque si nos dejamos ir no vamos a llegar a los puntos que tenemos que llegar en diciembre y en diciembre hay que llegar a una cantidad de puntos más o menos dos puntos arriba dos puntos abajo que sabéis que es más o menos la mitad del puntaje que te hace falta para salvarte más o menos entonces bueno pues trabajo para la Secretaría Técnica que están haciéndolo y mucho y bien y además se ha aumentado ahí el personal y yo creo que están haciendo un gran trabajo y nosotros decirle lo que queremos y luego ver claro que sí esto que has comentado tú evidentemente tenemos que tener perspectiva para saber mirar para saber mirar pero también no dejar escapar algunas opciones que pueda haber en otros en otros ámbitos entonces ahí estaremos la segunda pregunta tenía que el problema de los arranques y estoy absolutamente de acuerdo y si dices te preocupa la respuesta sí pues claro que sí ¿sabes por qué? porque además modifica todo el plan de juego a que no hubiera sido lo mismo aguantar el 0-0 en Tenerife o en Almería un rato largo porque a lo mejor habíamos logrado a lo mejor que luego lo mismo va y pierdes 3-0 cuando se abre la lata en el 60 y pierdes 3-0 pero la sensación que hemos tenido esos dos días ha sido de que si nosotros por ejemplo en Almería hacíamos el partido más largo a lo mejor teníamos algunas opciones ¿vale? que estamos jugando contra el primero y el tercero de la clasificación y que están con la flecha absolutamente para arriba ambos equipos pero nuestras opciones pasan por hacer a veces ese tipo largo entonces de partido por eso a veces os comento que cuando hacemos una alineación dices joder ha metido a este ¿por qué hace eso? porque a veces intentas hacer ese partido largo y luego ver cómo manejas tus opciones esos últimos no esos últimos minutos sino ese tramo diferente de partido que es esa última media hora me preocupa que eso se convierta en un hábito y llevamos dos seguidos es verdad que han sido fuera de casa y están aparcados pero el próximo fuera de casa evidentemente hay que hay que ser más riguroso ahí puede ser que en el 2 y en el 5 ya nuestro plan de juego se nos vaya cayendo entonces sí que me gustaría que eso se rectifique porque somos un equipo de hacer partidos largos de hacerlos difíciles de hacerlos complicados y de tener nuestras estrategias y se nos han ido esta semana dos veces de la misma manera no le aconseguen mi compañero sacarlo del portero alguna pista cambio de sistema va a haber para el partido bueno es que ¿sabes qué pasa? que todas las pistas que dé pues pueden ser contraproducentes para nosotros ya sabéis que podemos manejar varias opciones y y una de ellas vamos a manejar o sea lo que sí que vamos a jugar con 11 jugadores por ahí por ahí no nos va a pillar y y bueno pues dentro de nuestras posibilidades bueno pues estamos dándole vueltas a todo porque os lo he explicado alguna vez a veces tiras de la manta para arriba y se te ven los pies y dices cuando se te han quedado fríos los pies dices voy a darle para abajo a la manta que se me están quedando muy fríos y se te ve por aquí un poquito entonces estamos en ello tenemos decidido cuál va a ser la 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 el sistema cuál va a ser un poco el planteamiento más que el sistema la idea la idea que tenemos la idea de juego y y cómo nos vamos a comportar mañana en el campo y y bueno quiero pensar que va a salir un Burgos de lo mejor de la temporada y nos vamos a quitar esas sensaciones que tenemos para eso tenemos aquí a nuestra gente que nos da un aliento tremendo y todo el mundo lo está diciendo ayer el entrenador perdón el domingo el entrenador de la Almería Rubí me comentó antes del partido dice tengo la sensación que se está viviendo un ambiente muy bonito en Burgos él desde la distancia le dije pues sí pues sí bonito y que hay que hacer que esto dure para eso nuestros jugadores tienen que dar para que ellos sigan estando con nosotros entonces necesitamos de su apoyo pero nosotros tenemos que darles también vamos a ver si somos capaces y entre todos juntos conseguimos los los objetivos y siento no haberte haberme ido por los cerrados de húmeda pero lo esperabas era esperado ¿verdad? era era una probabilidad era una probabilidad